¡Pues ya está! Esto ha sido todo. Bueno, muchas gracias a todos. Me lo ponéis muy difícil porque ahora tengo que conseguir que al acabar el aplauso sea más grande que este, que ha sido fantástico y que os lo agradezco mucho. Me hubiera gustado llegar un poquito antes, pero me da por ir en bicicleta por la ciudad y a veces pasan cosas. Pero hemos llegado bien, hemos llegado bien, hemos llegado bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de venir a charlar hoy con vosotros. Cuando me contactasteis, vengo todavía con el tráfico en la casa, para venir a hablar con vosotros sobre emprendeduría, yo pensé, se han equivocado. Cuando uno se imagina a un emprendedor, pues se te ponen en la cabeza cosas como bootstrapping, growth hacking, ronda de inversión, otra ronda de inversión y otra ronda y levantar millones. Me parece que mi filosofía no va por ahí. Mi filosofía se basa en tres partes del cuerpo humano que tenéis, imagino, que casi todos. Imagino, porque nunca sabes. Pies en el suelo, cabeza sobre los hombros y cara, no cara de cara dura, cara para dar la cara siempre. Yo me baso en eso y hasta ahora me ha ido bien. Ya veremos. Me podría haber ido mejor, quizá, pero con esto duermo tranquilo y trabajo tranquilo. Y es de lo que se trata. En mi caso, en nuestro caso, hacer lo que a cada uno le apetezca. Entonces, me gustaría explicaros hoy cuatro cosas. Me iba a traer un PowerPoint y digo, no, porque eso es como muy de emprendedores. Y yo he dicho lo de la cabeza. Pues cabeza es papel también. Entonces me he hecho cuatro fichas para no acordarme, no olvidarme de nada. Os quiero hablar de cuatro cosas, si os apetece. Si no, me lo decís y acorto. Una, ¿qué he hecho hasta ahora y qué he aprendido? ¡24 años! Pero bueno, ¿esto qué es? Yo me siento joven, voy con jerseys de colores y camisas de flores, pero las canas y las dioptrias están ahí. De verdad, da igual. Yo os quiero explicar de dónde vengo, o sea, qué he hecho hasta llegar aquí y qué he aprendido por el camino. A esta parte la he llamado trayectoria y aprendizajes. La segunda sería qué es Cindo, qué hacemos y cómo empezó el proyecto, que creo que es lo que más cerca estará de lo que seguramente os interesa. Y en esto he juntado mi experiencia en Cindo con la experiencia de clientes y de amigos para hacer una tabla de aciertos, errores y qué he aprendido. Y al final os hago un resumen. ¿Os parece bien? Vale, estupendo, qué bien, guay. Vale. Trayectoria y aprendizajes. Yo estudié periodismo, todo el mundo tiene un secreto, un pasado oscuro, un muerto en el almario. Yo estudié periodismo, ¿vale? Yo qué sé, era joven. Era joven, a mí me gustaba mucho escribir y viajar. Y digo, ¿dónde puedo escribir y viajar y que me paguen? Y digo, pues, siendo periodista, pues no. No tenía nada que ver con esto. No tenía nada que ver con esto porque cuando acababa la carrera me di cuenta de que como yo tenía que currar como un campeón para pagarme la carrera, estaba en desventaja con compañeros de la facultad de periodismo que podían hacer prácticas. Llámale prácticas, llámale trabajar gratis, ¿vale? Pero trabajar gratis tenía la ventaja de que los medios te conocían y hacías contacto. Yo esto no lo podía hacer, no me lo podía permitir. Entonces yo había estudiado lo que entonces en el Pleistoceno, no, yo estudié en el Pleistoceno, ¿no? Se llamaba Ciencias Puras, ¿os acordáis? Había Ciencias Letras Mixtas, ahora es otra cosa, ¿no? Yo ya he hecho Ciencias Puras, llegué a la conclusión de que no iba a poder pagarme una carrera suficiente como para ser científico y pensé, puedo ser un buen divulgador científico. Y yo iba para ahí, ¿vale? Entonces, en cuarto o quinto dije, qué mal pinta esto, que toda esta gente tiene contactos. Entonces, ¿qué podía hacer yo que fuera más de lo que ellos tenían? Pues tenía dos ventajas. Yo hablaba inglés un poco, que entonces era como muy raro, y no me asustaban los números ni los conceptos técnicos. Eso me daba dos ventajas en la facultad. Y entonces, en todo esto, aparece una cosa que se llamaban BBSs, Mails Groups, ¿os suena? BBSs, News Groups, Bases de Datos en Internet, el IRC y la página web. Y pensé, ¡oh, esto es un chollo! Porque con esto yo puedo contactar a quien quiera para hacer las entrevistas que me apetezcan, ¿no? Entonces, profundicé un poquito por ahí y acabé haciendo un máster en comunicación interactiva y eso me abrió las puertas a empezar a trabajar en Internet en el 96, en mi primer trabajo que tenía que ver con esto, porque yo antes había vendido fotocopias, había trabajado en un banco, había sido funcionario de la Generalitat Interino, había, ¿qué más he hecho? Dios mío, he hecho un montón de... Había trabajado en una tienda electrónica, todas estas cosas que no pones en el currículum, porque dices, ¿para qué? Pero que te curten y se nota luego. Si estás curtido, currando o no, se nota. Primero apunte, se nota. Vale, esto me abre las puertas a la revista web, una de las primeras revistas, por no decir la segunda, que hablaba sobre Internet en España, la revista web editada por el grupo editorial de Godó, ¿no? De los de la vanguardia. Entonces, ahí empecé primero como freelance, llámale freelance, llámale... Trabajaba en Mal Pagado. Y de ahí pasé... ¿no? Es la traducción, freelance. Y de ahí trabajé... Luego fui el coordinador de redacción, dile coordinador de redacción, dile el machaca del director. Y el director se iba de fiestas y yo estaba yo maquetando y tal. Pero ahí aprendí dos cosas que luego me vinieron bien. Aprendí la importancia de los contenidos, claro, yo vengo de periodismo, la importancia de saber explicar bien historias, y la importancia de planificar esos contenidos. Claro, coordinar la revista tenía que, a partir de una... Bueno, lo que se llama un alza, un esquema, pues seguir encargando artículos, seguir maquetando artículos, seguir encargando los artículos a los freelance, y haciendo yo todo el resto. Bueno, me pareció bastante interesante. Y entonces ocurre el boom de Internet en Barcelona o en España, estamos hablando del año 99, donde resulta que los periodistas o la gente que supiera cositas sobre Internet tenían una gran oportunidad, porque había un montón de empresas buscando ese talento y ese talento no existía. Eso no te lo enseñan en ninguna facultad. Y entonces no había... En tu currículum no podías poner... Yo sé de Internet, no tenía ningún sentido, todo estaba empezando, y la verdad es que fueron unos años muy bonitos, la gente se nos rifaba. Yo me acuerdo de tener dos, tres entrevistas con headhunters, que me estaban buscando trabajo en diferentes sitios, y que me querían fichar todos, y mi ego estaba por ahí arriba, por las nubes. Y digo, Julín, al final resulta que esto del periodismo, pues sería bueno, ¿no? Y entonces me ficha Excite. ¿Os acordáis? ¿Os suenan nombres como Likos, Terra, Ole, Ozu? Los mayores dicen sí. Los comecitos se miran en plan, tú disimula. Bueno, pues había uno de estos portales que se llamaba Excite, ¿vale? Entonces fue un trabajo muy interesante, porque eso me permitió la oportunidad de ir al Silicon Valley durante apenas tres semanas a hacer un training. Yo llevaba años escribiendo sobre las empresas del Silicon Valley y en la revista web, y de pronto me di cuenta que estoy ahí en medio, digo, ¡guau! Lo vamos a petar, es toda hora, ¿no? Y además teníamos cosas como stock options. Y era como, ¡guau! Stock options, stock options. O sea, tienes una parte de la empresa, ¿no? ¡Qué guay! Y me acuerdo, éramos tan imbéciles. Ahora ya, con los años, ¿no? Uno comprende. Tenemos tan idiotas que teníamos, estábamos currando como locos, como locos es hasta las mil de la madrugada, ¿eh? Currando como locos, pero todos teníamos un widget en el ordenador que nos decía a cuánto cotizaba la acción. ¿No? Y a ti se te caía la bomba en plan, ¡ah! Nos vamos a forrar. Para que os hagáis una idea, hablo de memoria, no me acuerdo de los decimales, ¿eh? Cuando yo entré en Excite, la acción estaba a 40 dólares. Cuando me fui, estaba a 4. O sea, que stock options, sí, sí, stock options. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Y aprendí que esto de los pelotazos interneteros y tal, eso es un bluff. Eso lo consiguen 4, en mi opinión, subjetiva, personal, discutible, lo consiguen 4, que son mucho más inteligentes que todos los demás, ¿vale? Los demás palmamos y ya está, no pasa nada. Esto es como jugar al fútbol. ¿Cuántos Messi hay? ¿Y cuánta gente jugando en segunda regional, pagándoselo todo a ellos, hay? ¿Verdad que hay una diferencia de volumen? Vale, pues estamos ahí. Entonces, claro, era el bombazo internetero. Pues ese bombazo internetero se pinchó un poquito más tarde. Para entonces, bueno, Excite decía trasladarse a Madrid, yo creo que no, y tal, tenía novia, tenía un piso, era feliz. Y entonces decidió quedarme en Barcelona y como los headhunters iban como locos también buscando gente, me ficha Bertelsmann online, vol, vol.com. Claro, empezaba a petarlo el Jeff Bezos con Amazon y Bertelsmann dijo que no hemos sido la respuesta europea a Amazon. Lo habéis visto, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, entonces yo me planto allí en vol, mi primer cargo directivo chispas, a tope. Pobre gente la que tenía mi cargo, porque ahora, que sé un poquito más, me acuerdo de cosas y digo, uuuh, esto no lo hice del todo bien. Pero bueno, yo, de verdad, yo no he venido un sábado por la noche corriendo en bici para tomarse el pelo. Os quiero contar la cruda realidad como es. Bueno, como yo la he vivido, como yo la he visto. ¿Qué aprendí en vol? Nuevamente, contenidos, la importancia de los contenidos para vender libros, para vender música. A mí me ficha Bertelsmann, sobre todo, Bertelsmann vendía libros y me ficha para que en la web de España se empiece a vender música. Y ahora os vais a leer todos cómo se vendía la música en Internet en el año 99. En CDs. En CDs, ¿vale? Muy bien, la gente pagaba y le enviábamos un CD. Sí, amigos, esto era así. Vale, entonces, daos cuenta de varias cosas. Aquí, cuando yo llegué, estuve un año, ¿vale? Un año. Cuando yo llegué, evidentemente, era el directivo más joven, más nuevo. Al cabo de tres meses, era el segundo más antiguo. O sea, ahí hubo una escabechina brutal. En la primera reunión de dirección a la que yo fui, dimitieron dos. Y pensé, me he equivocado. Me he equivocado, porque aquí la gente sale por patas, digo, ¿qué está pasando? Y lo que pasaba era lo siguiente. La logística no era la que hay ahora. Entonces, nuestra promesa era, si usted, caballero, se compra tres libros, le vamos a entregar los tres libros lo antes posible. Pero, como la filosofía era, no tengamos stock, a lo mejor este señor, que tiene cara de perverso, había pedido tres libros de tres editoriales diferentes. Hasta que no los teníamos los tres, no se lo enviábamos. Entonces, este señor se mosqueaba, evidentemente, y reclamaba. Y entonces, ¿qué hacíamos? Envíale el que tengamos, y luego ya le enviaremos otro. El precio del libro en este mercado es fijo. Por lo tanto, el margen es muy limitado. Si le envío dos veces, dos cosas diferentes, todo ese margen me lo pulo en logística. En la segunda reunión de dirección, el director de logística dijo, cuanto más vendamos, más dinero perdemos, mis consejos no vendáis. Y pensé, me he equivocado. Me he equivocado. Entonces, ¿yo ahí qué aprendí? Pues aprendí que los planes de negocio tienen que ser realistas, muy realistas, porque eso de ser la respuesta europea a Amazon, donde el negocio entonces estaba en la bolsa, petó enseguida, cuando hubo el estallido de la burbuja digital, y entonces ese modelo ya no se sostenía por ningún sitio. Entonces, aprendí en mi primer cargo directivo chispas a tener que despedir a gente que había trabajado mucho y muy bien. Y eso es una experiencia muy desagradable. Muy desagradable. Muy desagradable. Y no es culpa de nadie, pero... Entonces, ¿y eso por qué fue? Porque el plan de negocio no era realista. Porque el plan de negocio estaba basado en la especulación de ser los primeros en intentar vender mucho y de muchas maneras muy diferentes. ¿Vale? Estamos hablando del año 2000. ¿Sí? Vale, claro, estas pequeñas cosas que ahora resumo así muy rápido, pues van dejando sus cicatrices y sus canas y su aprendizaje, que es lo que he venido a compartiros hoy por si os ayuda. ¿Vale? Entonces, si el plan de negocio es realista, no tendrás que mirarle a la cara a un compañero de trabajo que ha trabajado mucho y que ha confiado en ti y despedirlo diciéndole no has hecho nada malo, pero es que no... los números no dan. Y eso es muy jodidillo. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de alguna manera, seguimos con el tema de los headhunters, esto de que llegara un tío muy jovencito a Vertesman Online y en menos de un año fuera capaz de lanzar el negocio de música con una plantilla más o menos reducida y habiendo cerrado acuerdos con todas las discográficas grandes, tanto en Barcelona como en Madrid, generando una base de datos a mano, escaneando CDs y tal, pues llamó la atención. Y nuevamente un headhunter me llama y me dice MTV Music Television está buscando a alguien que sea capaz de lanzar la página web en menos de tres meses. Vale. ¿Os acordáis que había dicho yo tenía novia, era feliz? Pues no tenía novia. Y pensé qué collons. Me voy, me voy porque digo, va a ser mi oportunidad de irme a otra ciudad y empezar de cero y ver si soy capaz de hacerlo o no y claro, estaba, en mi cabeza estaba Nueva York, San Francisco, al final fue Madrid, pues muy bien. pero ¿por qué os reís? ¿Qué le pasa a Madrid? ¿Por qué os reís? Bueno, fue Madrid, sí, sí, me voy para Madrid y cuando llegué, os conto anécdotas porque es sábado por la tarde y además habéis estado aquí todo el viernes y todo el sábado estáis agotados, ¿no? Entonces intento, cuando llegué a Madrid, cuando llegué a la oficina de NTV, NTV, hay que ir súper cool, me llamaban el profe, ¿por qué? Porque no tenía ni mesa, estaban todos sentados y yo estaba por ahí dando vueltas, en plan, ¿dónde está mi mesa? Y me pusieron la mesa al revés de todas las demás en el único hueco que quedaba, entonces parecía que los estuviera vigilando y yo me enteré mucho más tarde pero me llamaban el profe y yo estaba ahí como loco montando la página web de NTV con un diseñador y un redactor, al redactor lo engañé de bol, en plan, mira, te van a echar, vente, tío, el tío se vino, pobre, no, luego se lo pasó muy bien, ahora vende quesos, eh, ¿qué pasa? Es un emprendedor, vende quesos, le encanta, lo hace muy bien además, no, no, a mí me parece muy loable, vale, el tío hace, a ver, a ver, hace lo que le da la gana, hace lo que le ha gustado siempre y se gana la vida, entonces, vender queso me parece, me parece mucho mejor que vender CDs, perdonadme, o sea, claro que sí, entonces, bueno, NTV, ¿vale? estuve siete años, yo me iba para uno o dos, estuve siete, porque empecé siendo el director de interactivos, de interactivos era todo lo que tuviera que ver con ceros y unos, es decir, móvil y web, evidentemente la web salió a tiempo, por supuesto, lanzamos una web bastante digna en tres meses y la cosa acabó siete años más tarde dirigiendo el negocio digital de NTV, de Nickelodeon y de Paramount Comedy para España y para Portugal, no está mal, algo haría bien, y cuando me dijeron que tendría que hacer Grecia también, Tikanis, Policala, aprendí un poquito de eso, pues les dije que estupendo, pero yo echaba de menos Barcelona, me habían pasado muchas cosas, me quería volver y presenté un plan de teletrabajo y no lo aceptaron, y como no lo aceptaron, me vine, y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendí en NTV? Aprendí la importancia vital de la estrategia y la estrategia es qué vas a hacer para conseguir unos objetivos y qué no vas a hacer para conseguir esos objetivos. Por ejemplo, ¿qué no vas a hacer? Pues una bronca que tuve con mi jefe era, a ver, puig, claro, puig, a ver, puig, no, al final aprendió, ¿eh? Y, ¿cómo es que no estamos en Second Life? ¿Os acordáis de Second Life? No os acordáis. Para que os hagáis una idea, mi primera reunión con una red social para hablar de negocio fue con MySpace. Y los de MySpace me miraban como, ah, el de NTV. Bueno, NTV continúa MySpace. Chúpate eso. Vale. Entonces, ¿qué aprendí? La vital importancia de la estrategia, plan, tienes un presupuesto que siempre te va a parecer corto, tienes un equipo que por muy bueno que sea, y era muy bueno, incluido el que vende quesos, era muy bueno, siempre te va a parecer corto y tienes unos objetivos que siempre te van a parecer muy bestias. Pero esto es así y esto es lo que nos gusta. Si no, no estaríais aquí, estaríais en la caja, por decir, un sitio que no vende queso. Entonces, la importancia de la estrategia básica, aprendí sobre todo esto que os decía, ¿no? De aprovechar las oportunidades que surgen y saber descartar rápido las que no parece que vayan a prometer nada o que no tienen mucho recorrido. Esto tiene que ver con lo de qué vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Y aprendí y por eso me quise volver a tener mucho cuidado con las dagas voladoras. Las dagas voladoras. Las dagas voladoras. ¿Por qué? Porque el primer año yo era el tipo raro que nadie sabía exactamente lo que hacía, era el de digital en una empresa televisiva. ¿Vale? Eso te da un camuflaje perfecto, la gente me pedía que le cambiara el tóner. Y yo, pero... Tres meses para cambiar, para hacer una web desde cero y tengo que cambiar el tóner. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? Porque no eres informático, que no, que soy periodista. ¿Y cómo que el periodista hace la web? Pues, ¿quién mejor? ¿Un informático? Claro, una empresa de televisión. ¿Vale? El último año todo el mundo era digital. Todo el mundo quería digital. Todo el mundo quería meter mano en todo lo digital. Las dagas voladoras iban que volaban. O sea, mucho cuidadito, con los post-yuppies, los ejecutivos agresivos que creen que pegando puñaladas a los compañeros de trabajo pueden llegar lejos. A mí eso me aburría. A mí me gustan los retos. La política interna de los organigramas y del a ver quién, eso me aburre muchísimo. Entonces, me fui, me vine para Barcelona y un proveedor que tenía, Oberalia, unos tíos majísimos, fantásticos, me dijeron, oye, ¿qué te parece si montas Oberalia en Barcelona? Y dije, ah, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? En ese tiempo, estuve un añito y medio o así, ¿qué aprendí en ese año? Aprendí a vender proyectos online. Hasta ahora no lo había hecho. O sea, hasta ahora, yo desarrollaba online, pero no lo había vendido nunca. Había vendido en mi primera juventud, ¿os acordáis, ¿no? Vender fotocopiadoras, vender en una tienda electrónica. Se aprende mucho intentando que una micropime del barrio bregat te compre una fotocopiadora. Se aprende un montón. Pues, el arte de vender, que no es nada fácil, no es nada sutil, es lo que conseguí aprender un poquito en Oberalia. Oberalia vendía, sobre todo, proyectos de analítica, campañas, desarrollo, cosas bastante técnicas. Pero al volver a Barcelona, la gente que me conocía, ¿por qué me conocía? Por los contenidos. ¿Y qué me pedía? Estrategia, que era lo que yo había hecho en TV. Entonces dije, chicos, vosotros queréis que venda cosas un poquito técnicas y aquí la gente lo que me está pidiendo es estrategia y desarrollo de contenidos y desarrollo de modelos de negocio. Esto no va a ir bien. Y nada, tan amigos, tan coleguitas, y cuando voy a buscar y que se comien muy bien, además me invitan ellos, o sea, ¿qué más se puede pedir? Pero me puse a trabajar como consultor independiente. Muy bien. Fue, esto fue dos mil diez y no, dos mil nueve. Dos mil nueve, dos mil diez. ¿Vale? De dos mil diez hasta dos mil trece que monté cingo. ¿Vale? Fueron años donde disfruté muchísimo, muchísimo y donde me gané la mitad de las canas que me veis en la barba. ¿Sí? ¿Qué hacía? Básicamente, pues era un consultor, trabajaba solo, que vendía proyectos de estrategia online. ¿A quién? ¿A quién me los quisiera comprar? Que básicamente, ¿quiénes eran mis clientes? Pues, sobre todo, agencias de publicidad que en aquel momento se habían, si me permitís la expresión, descapitalizado de talento. Es decir, hubo unos años de vacas gordas donde las agencias de publicidad lo petaban muchísimo, ganaban dinero a las puertas y luego hubo un bajonazo que coincide con la extensión de la publicidad digital y en ese bajonazo ¿qué hicieron? Se quedó la cúpula directiva y un ejército de becarios y a todo el talento que tenían en medio lo fulminaron. ¿Qué pasaba? Que cuando iban a una compañía grande a hacer un proyecto online o el becario solo sabía manejar redes y el de arriba no había perdido el pulso de esto. ¿Qué hacían? Pues, buscarse consultorcillos como yo, los metían en el equipo de trabajo, les orientábamos como pensábamos que eso se podía hacer o no se podía hacer y luego los becarios se ejecutaban. Pues, fantástico. Muy bien. Eso me abrió una ventana de oportunidad y estuve, trabajaba muchísimo, trabajaba un montón, trabajaba, o sea, me fue muy bien, pero muy bien ¿qué significa? ¿Que estaba yo todo forrado? No, no, no. Muy bien era que trabajaba en mi casa súper a gusto, en pijama, lo que queráis. el de lunes a domingo de las nueve de las nueve de la mañana hasta que se me caían los párpados. Hasta que un domingo mi mujer me dijo tú eres tonto y tenía razón. Siempre. Yo al menos siempre se lo digo, tiene razón. A partir de ahí ya la cosa fluye. Tiene razón. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque yo me vine de Madrid con, por qué no decirlo, con pasta y si me buscáis en internet veréis por qué. Y esto lo dejo ahí. Y me decían ¿qué necesidad tienes tú de currar todos los días tantas horas si en el fondo tampoco te hace tanta falta? O sea, relájate o búscate otra cosa. ¿Por qué sucedía esto? Pues porque cuando tú trabajas, cuando tú eres el máximo responsable de tus finanzas y esto vale para un emprendedor y vale para un consultor te cuesta mucho decirle que no a un cliente porque piensas voy de culo pero si hoy le digo que no mañana no vuelve. Entonces lo puedo, es realista que lo pueda hacer. Entonces como yo soy un tío súper optimista que yo me apunto un bombardeo, me apunto a todo y voy a todas siempre digo que sí. Siempre digo que sí ¿qué significa? Pues que de medianoche a las dos me quede un huequito y hago el proyecto. Pero claro, eso no es vida. Eso no es manera de hacerlo. Pero nunca dices no porque igual le dices que no y no vuelve. Entonces era como voy a fidelizar a clientes intentando hacer proyectos con calidad pero intentando hacer tantos como pueda porque no sé cuándo un cliente va a volver. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Pues aprendí nuevamente ventas, aprendí persuasión y esto no es lo mismo porque ¿de qué se trata al final? Claro, situémonos, alguien que no sabe suficiente de online va a confiar en ti y confiar significa te va a pagar para que tú le digas lo que tiene que hacer o para que tú lo hagas. Tiene que haber una confianza pero en esa confianza el otro no sabe de lo que le estás hablando. No tiene ese conocimiento. Y esa es la parte más difícil que alguien que no sabe de lo que tú vas a hacer te dé su dinero para que tú lo hagas. Pues no es nada fácil. Ahí tienes que tener un discurso muy didáctico, tienes que tener muchos ejemplos, tienes que tener cierto sentido del humor pero sobre todo tienes que tener casos y experiencias de decir mira, esto ya lo he hecho así, 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 ya ha funcionado. En tu caso debería ser más o menos parecido a esto. ¿Sí? Vale. Por lo tanto tienes que aportar un valor y eso tiene que ser muy claro y en esto voy a insistir mucho. Es decir, cuando alguien te llama tú tienes que saber decir muy rápidamente en que eres bueno. Y esto los americanos lo tienen muy claro, lo vi en el Silicon Valley. Aquí es como que la formación judío-cristiana hace que nos sintamos muy culpables y se la vamos bien de nosotros mismos. Dejaos de chorradas porque no vais a vender un colín, tenéis que decir en que sois buenos y en que no. y ya está. O sea, una cosa es el prepotente y otra cosa es el tontito que no dice nunca que es bueno. Pues no sirvís para esto. O sea, el poder explicar qué haces bien es algo que tenéis que tener muy claro. Mira, yo hago bien esto, esto y esto. ¿Y por qué digo que lo hago bien? Pues mira, por estas referencias y venga, para adelante. ¿Vale? que aprendí que no hay frontera y esto es un aprendizaje también duro. No hay frontera entre lo personal y lo laboral. Si os metéis en esto, tenedlo claro. O sea, vuestra jornada laboral no es de 8 a 3 o de 9 a 6. Vuestra vida es vuestra jornada laboral. Ah, amigos. Sí, sí. Sí. Yo he estado dándole un biberón a mi hijo mirando el mail. Mal. Mal el mail, el biberón. Bien. Hombre, las prioridades las tengo claras. Pero claro, eso tiene un peaje también. Eso tiene un peaje. Vale. ¿Y por qué eso compensa? Porque, hostia, la satisfacción del trabajo bien hecho a mí me llena un montón. A mí que un cliente me diga, oye, gracias a ti esto ha salido, qué bueno. Porque lo que hago bien se me olvida rápido. A mí se me olvidan algunas de las cosas que he hecho que, oye, viéndolas en perspectiva estaban muy bien. Lanzar la web de MTV España en tres meses cuando no tenía ni el dominio, pues fue un reto interesante y se consiguió, ¿no? Y lanzar música en bol, cuando se vendía en redes, pues también fue un reto interesante, se consiguió. Oye, pues cuando un cliente, una micropime, si queréis, me dice, oye, qué contentos estamos porque esto que nos dijiste está saliendo bien, a mí eso me da mucha adrenalina y eso me llena mucho. Y encima me pagan. Pero con esto de la frontera personal y laboral aprendí otra cosa en la fase de consultor que me ha venido muy bien ahora y que os recomiendo a todos y a todas. Voy a hablar en femenino porque ya son más. Os recomiendo a todas. Y es cuidad, cuidad mucho y muy bien vuestra reputación personal, vuestra marca personal. Vuestro proyecto de emprendedoria es vuestra marca personal porque al principio vais a ser vosotros los que vais a estar ahí dando la cara, ¿no? pues la confianza, la ayuda desinteresada a otros, participar en eventos, dar charlas, hacer formación, lo que estoy haciendo yo hoy, que se os conozca, pero se os conozca como alguien en quien se puede confiar, no como alguien que está en las nubes y vende muchas cosas, blu, 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 no, no, no. Te fías o no te fías de esta persona y la confianza cuesta mucho ganarla y cuesta muy poquito perderla y se gana y se pierde en cada interacción, en cada saludo, en cada sonrisa, en cada encaje de manos, en cada comentario que parece que no te esté oyendo nadie y te está oyendo mucha gente y cuidado con lo que dices. La reputación personal es un activo que tenéis todos y que tenéis que cultivar todos porque os va a venir bien siempre, pero para un proyecto emprendedor es impepinable porque al final quien ficha eres tú, quien va a un crédito, quien va a un banco a pedir un crédito eres tú, quien va a un cliente eres tú, quien da la cara eres tú, os acordáis, ¿no?, de lo que he dicho antes, de los pies, la cabeza y la cara, la cara tiene mucho que ver con la reputación personal y con la marca personal y esto lo tenéis que cuidar. Vale, entonces, como os decía, me estaba yendo súper bien, que bien, que bien, que bien, me estaba yendo muy bien, mi mujer, eres tonto, digo, pues tiene razón, os acordáis, y entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y dije, vale, pues no me da la vida, es decir, o subo los precios para filtrar clientes, que es una opción, o me busco manos, yo daba bastante formación, era otro de mis modelos de negocio, agencias, agencias debía ser casi la mitad, formación a lo mejor era 25% y el otro 25% eran clientes, ¿vale? pues claro, la formación, formación a community managers y tal, pues yo conocía a mucha gente muy espabilada, digo, me busco dos alumnos o alumnas espabilados, monto un equipillo, les derivo trabajo, seguro que los números salen y ya está, y entonces trabajo menos horas, trabajo menos horas, vivo un poquito más, mi mujer deja de decirme que soy tonto, que siempre ayuda, ¿no? Está bien, está bien, entonces, entonces, la cuestión es que al final pensé, vale, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo y pensé, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, no, no, no sé cómo se hace, ¿yo sé montar una empresa? Estamos hablando de 2013, ¿vale? Claro, ya había aprendido un montón porque siendo freelance tres años y pico, pues yo me llevaba mi contabilidad, me hacía mis liquidaciones, tenía un Excel, bueno, un Excel no, un Numbers porque yo soy de Mac, tenía un Numbers fabuloso, tenía un CRM, hecho a mano fantástico y me iba bien, dije, bueno, esto lo puedo escalar a una empresa, dije, es más fácil si lo hago con alguien más, ¿no? ¿Y qué hice? Pues como conocía a mucha gente, pensé en dos o tres amiguetes con los que podría montar una empresa, ¿vale? concretamente creo recordar que hablé con cuatro, bueno, yo hablé con tres y a mí me habló otro, cuatro, entonces, no, os lo cuento porque tiene que ver con lo que os explicaré luego, me fui a ver a un muy buen amigo que hacía muchas cosas parecidas a las mías, estuvimos charlando sobre cómo podría ser, lo vi demasiado, demasiado entusiasmado y flipado y yo soy un tío como muy cuidado, cabeza sobre los hombros, pies en el suelo y dije, no nos vamos a entender, fui a ver a otro, o sea, el señor A, era súper bien, súper majo, súper guay, pero, hostia, no, aquí hay algo que no, hay un feeling que no está, señor B, voy a ver al señor B, fantástico, genial, maravilloso, él ya tenía un proyecto bastante majo, bastante grande, a mí me parecía como, hola, qué guapo, esto es lo que yo quiero hacer y me dijo, fantástico, maravilloso, genial, tu idea, pero, esto que tú vas a hacer, yo ya no lo quiero hacer más, yo voy a hacer otra cosa, ah, y qué vas a hacer, voy a hacer esto otro, ya, pues ni idea, pues, buena suerte, y pensé, pues vale, señor B, cambia de rumbo y hace otra cosa, señor C, no lo vi claro, y estaba yo en plan, bueno, yo he decidido, ya me había entusiasmado, he decidido que voy a montar una empresa y ahora no tengo a quien montarla, la monto solo, no la monto solo y me llama un viejo amigo, de estos que corría por aquí, por Barcelona y me dice, oye, Víctor, comamos un día de estos juntos, que quiero hablar contigo, confianza, marca personal, contactos, ayuda desinteresada, y me voy a comer con él y me dice, oye, mira, estoy hasta las narices del trabajo que tengo, he decidido que me lo voy a montar por mi cuenta, tú te lo has montado por tu cuenta, te ha ido bien, ¿esto cómo se hace? y dije, ¿y por qué no lo hacemos juntos? me tendría que haber callado, me tendría que haber callado, pero bueno, bueno, lo montamos juntos, entonces, así empezó la empresa, empezamos en 2013, ¿qué he aprendido en esto? de la empresa, voy a empezar por el final y así lo uno, ¿vale? no hacerlo solo, ¿verdad? acierto, no hacerlo solo, error, elegir mal socio, mira que me lo dijeron, os va a pasar, os va a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí, va a venir mucha gente, os va a decir, esto no lo hagáis, y lo vais a hacer, porque sois así de malos y de perversos, y lo vais a hacer, a mí me dijeron, nunca montes una empresa con un amigo, y pensé, joder, ¿por qué no? pues porque ahora ya no somos amigos, nunca montes una empresa al 50% entre dos, bueno, pero si la vamos a montar juntos, eso es de gilipollas, si me perdonáis, no me perdonéis, es de gilipollas y ya está, no, no, porque yo ya tenía clientes, yo ya facturaba, yo ya tenía la iniciativa pensada, pero pensé, bueno, este tío va a aportar un montón, vamos, somos amigos, ¿qué puede salir mal? Vamos a hacerlo juntos. Siguiente cosa que me dijeron, haz un pacto de socios, antes de hacer nada, un pacto de socios, un contrato que diga, todo lo que tenga que decir, y pensé, somos amigos, oye, tenemos que hacer el pacto de socios y otros, somos amigos, ya no somos amigos, cada vez que hablábamos del pacto de socios, había una tensión ahí, eso le daba muchas pistas, pero, en fin, no hay amigos, antes os he dicho, cuidar las personas, la reputación, la marca personal y tal, sí, claro, sí, vale, todo esto, no hay amigos, vuestros empleados, gente majísima, con talento, tal, no son vuestros amigos, son vuestros empleados, podéis tener buen rollo, claro que sí, pero no son vuestros amigos, vuestros clientes, super majos, que enrollados, que bien, sí, estupendo, no son vuestros amigos, les vas a facturar, les tienes que entregar un trabajo, o un producto, un socio no es tu amigo, es alguien que está haciendo un proyecto contigo, sí, separad lo emocional de lo racional, porque si no os haréis daño, o sea, yo he perdido un socio, pero he perdido un amigo, ayer me crecé con él, no lo miré a la cara, eso es muy triste, eso es fatal, sí, porque claro, cuando las cosas, al final, se separan, pues cada uno quiere lo suyo, y la frontera es, ¿qué es lo tuyo? ¿qué es lo mío? Muy mal, una experiencia muy triste, ¿qué más he aprendido? Un acierto, que la idea funcione, que la idea que tengas en la cabeza, realmente funcione, cabeza sobre los hombros, hemos quedado, ¿verdad? Vale, error, ¿cómo la explicas? ¿Qué he aprendido? Hay que explicar, corto, corto y fácil, ¿qué hacíamos nosotros cuando explicábamos al principio, cindo? Pues explicábamos un montón sobre, mira, las empresas hacen esto, esto está mal, las empresas tendrían que hacer aquello, al final, de todo un rollo patatero, decíamos, si nosotros hacemos esto, mal, 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 estos son complejitos, y chorradas, y hay que explicar las cosas en corto, y en positivo, lo contrario de lo que yo estoy haciendo ahora, ha habido dos, tres veces que lo he pasado fatal, trabajando con gente que era lo peor que me han cruzado en mi carrera profesional, alguno de ellos está saliendo en la prensa estos días, porque lo acaban de cesar, me alegro, no os podéis imaginar, vale, pero bueno, claro, te implicas en los proyectos, los quieres hacer bien, como no elijas bien el proyecto, lo has liado, y, ¿qué he aprendido además? No es lo mismo facturar que cobrar, hay una cosa que se llama tesorería, que suena muy bien, porque empieza por tesoro, pero a ver, es un hijo de día, yo estoy seguro que os lo cuentan en el curso, o sea que ya os lo contarán, ¿vale? Un minuto más y pasamos a preguntas, ¿te parece? Vale. ¿Qué más he aprendido? ¿Acierto el equipo? Oh, estoy tan contento. Oh, sí, amigos, amigas, estoy muy contento, porque, estoy muy contento porque es gente que tiene mucho talento, que trabaja bien, y que ha elegido trabajar conmigo, oh, no tenía otra opción, no lo sé, yo prefiero no preguntar, ¿vale? Pero la cuestión es que estoy muy contento del equipo que me acompaña, ahora somos 10 personas, el lunes tengo una entrevista con un tipo que promete, igual somos 11, yo qué sé, de momento somos 10 personas, ¿vale? Que es el mismo número que teníamos antes de que mi socio dejara de ser mi socio, esto fue en diciembre 2017, o sea que ahora llevo como casi 3 años llevando la empresa, yo estoy súper feliz, ¿vale? Desde que no tengo socios, cuando me voy de vacaciones no suena el móvil, porque mi equipo me sostiene, antes no, he tenido una niña hace 20 días, gracias, gracias, sí, gracias, pues estoy, o sea, si veis que entorno los ojos, no es que me hagan interesante, es que he dormido poco, ¿vale? claro, esto hay que explicarlo, pero mi equipo me ha sostenido, o sea, he podido tener 12 semanas, ja, no, podía tener unos cuantos días de calma, bueno, de calma, de lloros y de verones y pañales, pero bien, de calma, porque mi equipo me sostiene, y esto es, yo creo que es de las mejores cosas de tener una empresa, cuando el equipo te funciona, errores, claro, tengo el equipo que tengo ahora y estoy orgulloso, pero por el camino nos han pasado cosas también, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que os he dicho que yo hablé con tres personas? Con el señor A colaboramos, somos amigos, comemos juntos, le paso proyectos, me pasa proyectos, con el señor B lo mismo, ¿vale? El único con el que ya no me hablo es con el socio, imaginaos, ¿no? Pero, ¿qué me dijo el señor B? Me dijo, contrata despacio, despide rápido, y aquella experiencia que yo tuve en bol, de tener que echar a alguien que funcionaba, ahora me cuesta mucho, cicatrices, tramos, lo que queráis, cuando tengo a alguien que no funciona, y lo tengo que echar, pues tardo mucho, porque me da pena, porque le quiero dar más oportunidades, le quiero dar más cancha, esto lo hago mal, lo hago mal, si a alguien no funciona, pues no pasa nada, se le dice, se le explica lo mejor que puedas, es una persona, con todo el respeto, y con todo el amor, y todo el cariño, pues se le puedes ayudar, ayudas, pero para ti es un lastre, es un lastre, entonces, acordaos de esto, yo lo aprendí de este muy buen amigo, contrata despacio, despide rápido, normalmente no hay amigos, ¿vale? y otra idea genial, ha sido trabajar en red, somos 10, pero tenemos esta red de contactos, y de confianza tan amplia, que me llegan proyectos de amigos, y yo paso proyectos amigos, cuando el cliente lo que nos pide, sabemos que lo va a hacer mejor fulanito, pues esto funciona, y esto es una maravilla, ¿por qué? porque cuando un cliente, un potencial cliente, me llega por parte de un amigo, si el presupuesto está bien, entra seguro, por la confianza, los leads más generosos, más fáciles, y más rápidos de negociar, son los que vienen referenciados, de un buen amigo, por lo tanto, a los buenos amigos que hay que hacer, cuidarles, y pasarles también proyectos, cuando se puede, vale, hasta aquí vamos bien, vale, si tengo que resumir todo esto, en tres cosas, y preguntáis lo que queráis, la primera cosa, la idea, dos consejos, si no lo tienes claro, no lo hagas, tranqui, si no lo tienes claro, trabajalo más, pero no lo hagas, y si no te entienden, no lo hagas, ¿de qué va tu empresa? bueno verás, hemos cogido una tapiporla extrapolable, no me he enterado, pues no lo hagas, quiere decir que, esa desprezar la idea rápida y corta, no lo tienes, personas, la primera era, idea, la segunda, personas, rodéate de confianza y de talento, vale, acuérdate de que no hay amigos, pero eso no quiere decir, que tengas que ser un borde, al revés, tienes que cuidarlos, cuida los contactos, date a conocer, cuida tu marca personal, y sobre todo, cuida a tu familia, a tus amigos, y cuídate tú, esto cansa, desgasta, es tenso, es duro, como no tengas un soporte emocional, es muy difícil que lo hagas bien, por lo tanto, tu idea está muy bien, tu proyecto va a ser brillante, lo vas a petar, cuida bien a los que te rodean, y a los que te quieren, ¿sí? muy bien, tercero, tú, ¿qué tienes que hacer tú? enfoque comercial, desde el minuto cero, es que yo no sé vender, pues te has equivocado de entorno, enfoque comercial, desde cero, tú te levantas por la mañana, y es, ¿qué te vendo? pero habrá que desayunar, ah, ¿vas a desayunar? tienes todo lo que necesitas, a vender, segunda, esto no es fácil, ¿vale? hay que tener resistencia, hay que tener ilusión, hay que tener resiliencia, energía, mucha energía, un poco de energía, dedicación, energía, esfuerzo, energía, ¿sí? y todo esto, se nota además, cuando lo tienes y cuando no, y se nota, cuando vas a fichar a alguien, se nota cuando vas a vender un proyecto, se nota cuando estás hablando con un posible colaborador, se nota, se nota, entonces lo tienes que tener, ¿vale? te lo tienes, eso significa que te lo tienes que tener, que creer tú mucho, pero es que te tiene que ir en la sangre esto, ¿vale? te tiene que dar mucha ilusión tu proyecto, humildad para ser flexible, os vais a equivocar, si no lo estaríais aquí, cuanto antes lo reconozcáis mejor, de los errores hay que aprender, hay que escuchar a la gente que te dice, nunca hagas un 50-50, nunca montes una empresa sin un pacto de socios, vale, y cierro, esto de ser emprendedor parece muy chulo, y lo es, y tiene una recompensa muy alta, pero os vais a sentir de vez en cuando muy solos, o muy solas, sobre todo tomando según qué decisiones, si tienes socios, un poquito menos, pero al final tú tienes que tomar tu decisión también, como más honesta sea mejor para tus socios y para ti, y eso significa que os tenéis que cuidar también vosotros, cuidaros de la forma más tonta, comed bien, hacer deporte, intentar dormir, parece una tontería, pero no lo es, porque como tienes que cuidar tanto a la gente de tu entorno, si tú estás cansado, irritable, y no has dormido, y al final esa sonrisa no te sale, mal, ¿sí? si alguien esperaba que yo venía aquí a hablar de growth hacking, growth strapping, en el medio de la noche, yo soy de pies en el suelo, cabeza en los hombros, y la cara siempre alta para lo que haga falta, pregunta, Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas, suscribirte a nuestro canal de Máster de Emprendedores para saber cuándo publicamos nuevo material, visitar nuestra página web para saber más sobre nuestras formaciones para emprendedores, o seguir disfrutando de más vídeos como este haciendo clic aquí, visítanos en masterdeemprendedores.com